Vamos con un videito muy especial. Yo generalmente no pienso mis videos, ok? Soy una persona muy impulsiva, siempre sigo impulsivo. Es la historia de mi vida. He tomado decisiones muy drásticas, ok? Muy drásticas y así repentinas. Súbitas. Hay partidos y partidos, no todos los partidos tienen el mismo peso. El gol que más grité en mi vida, los compartí con ustedes hace unos días. Pero esta vez no es a propósito del gol, es a propósito del partido que más lloré en mi vida. He llorado muchos partidos, de niño sobre todo, de niño lloré muchos partidos. Muchos por mi equipo. Al comienzo era hincha de Colo-Colo cuando era niño. La primera vez que vi un estadio, que vi una cancha, fue en la antigua cancha de Colo-Colo en Santiago. No mi viejo, mi tío, el hermano de mi padre. Mi tío me llevó al estadio, fue una locura, nunca me voy a olvidar. Nos sentamos en el último asiento. En el último y yo decía, pero por qué estamos... Tío le decía, tío Jorge, por qué estamos en el último asiento. No lo entendía, era que no habíamos conseguido entradas. Y ahí comenzó esta nación por el fútbol. Era hincha de Colo-Colo, cuenta mi viejo. Y mi viejo también. Pero hay partidos y partidos. Hay partidos y partidos, definitivamente. Mi familia es toda hincha del MUNI. Decreto supremo. Todos somos hinchas del MUNI en el Perú. No existe otra opción. Somos todos hinchas del MUNI. Toda la familia. Mi abuelo, mi padre, mis hermanos. Todos somos hinchas del MUNI. No tenemos otra opción, ojo. No hemos visto al MUNI subir, bajar, tantas veces. Tantas veces. El fútbol lo vi desde chiquito, loco. Mi viejo me llevaba a la cancha desde chiquito. Desde chiquito, desde chiquito. Era una locura. A veces nos comíamos una maratón. La Copa Perú, la Copa Perú. Era toda la tarde, loco. Eran no sé cuántos partidos. Cuatro, cinco, tres. No me acuerdo. Esos son días inolvidables. Pero hay partidos y partidos. Hay partidos y partidos. Yo nací en... En Recavarren y Berlín, en Miraflores. A los años viajamos a Santiago. Tenía tres, cuatro años. Finales del 2016. Octubre, si no me equivoco. Chile-Perú. Por eliminatoria Rusia. O sea, en el 2018. ¿Cuánto esperé ese partido? Yo estaba viviendo una situación muy dura. Muy dura con mi esposa, con mi mujer. Este... Un tema ajeno. Un tema ajeno. Nada tenía que ver con... Con nosotros. Un tema ajeno. Una cosa muy fea. Pero además habíamos sufrido el ataque de un... De un bichito llamado Bed Buck. No sé si existe en Sudamérica. Sé que existe en Jamaica, en Haití, en Cuba. Pero no sé si existe en... En Sudamérica. Llamado Bed Buck. Un bichito llamado Bed Buck. Te come la cama, loco. Te acaba la cama. Te acaba la cama. El somier. Te reviene. ¿Qué hace mierda, loco? Un bicho de mierda. Un bicho de mierda. Habíamos tirado los colchones. Habíamos tirado los somiers. Las almohadas. Todo, loco. Dormíamos en unos yoga mats. Después van a entender por qué les explico todo esto. Chile-Perú en Santiago. De noche. ¿Cómo le gusta jugar a Perú? ¿Cómo le gusta Chile también? Cosa curiosa. ¿Cómo le gusta Chile también? Chile nos sorprende con un gol rápido. Prematuro. Nueve, diez minutos. Vidal, por supuesto. De ahí se le viene casi el apocalipsis a Perú. Un primer tiempo espantoso. Una cosa horrorosa. Nunca vi jugar tan mal a la selección. Chile comete muchos errores. Chile se tuvo que haber ido al vestuario con un 5-0. Comete errores gravísimos que luego le quitarían el mundial. Caré casi un par de cambios al terminar el primer tiempo. Primer tiempo. Y comenzando el segundo tiempo, Perú sale con una mejor actitud. Con una mejor actitud. Solamente eso. Una mejor actitud. Tiene un par de llegadas interesantes. Nada descendente. Nada atrás. Por ahí una pudo haber cambiado la historia. Pero la orejita. La orejita, loco. Recoge una pelota. Y hace un cambio de peine. Y casi la acaricia. Casi la acaricia con fuerza. Y lo deja pagando a Bravo. Un mundo inmerecido para Perú. Inmerecido. Chile tendría que haber estado 4 arriba, 5 arriba. Inmerecido para Perú. Inmerecido. Completamente inmerecido. Es que Perú no lo merecía. No lo merecía. Uno a uno. Perú tocaba el cielo con las manos y yo también. Tenía una alegría, loco. Una alegría. Qué alegría, amigo. Qué alegría. Uno a uno. Perú no aspiraba mucho en aquel entonces. Ya veníamos bastante mal, ojo, eh. Bastante mal. Y de repente, 4 o 5 minutos después. Se apaga la luz, loco. Se acaba todo. Un golazo de Vidal. Hay que reconocerlo. Un golazo de Vidal. En ese momento, loco, se me fue todo. Se me fue el alma, el espíritu, todo. Yo pensé que nos amarrábamos un empate en Santiago. No es cualquier partido. No es cualquier partido. Es el clásico de Sudamérica. La poronga con el Brasil-Argentina, men. Es decir, no es un clásico. El verdadero clásico de Sudamérica es el Chile-Perú-Perú-Chile. Aunque le joda a Chile. Chile nos ningunea. Pero es el único clásico que tiene, en realidad. Y es el verdadero clásico de Sudamérica. Por lo que se juega. Se juega mucho. En ese partido siempre se juega mucho. Caiga quien caiga. Siempre se juega mucho. Pero teníamos clavado el 2-1, loco. Y el partido avanzó, 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 avanzó. Y el referípito. Y perdimos en Santiago, loco. Perdimos en Santiago. Me dolió más ese partido que perder en Lima 4-3. Previamente. ¿Cómo me dolió ese 2-1? Pero recién comienza el video. Me sentí muy mal. Muy mal. Me había chupado dos o tres cervezas. Yo chupo frecuentemente, pero chupo poco. Dos o tres, una o dos. No soy de clavarme tanto alcohol, ¿ok? Chupo y como. Y tenía una tristeza muy grande. Ya era de noche. Va, ya era avanzada la noche. Digo, 11 y media, 12 de la noche. Aquí en South Beach, Miami. Miami Beach, mejor dicho. Y me fui a dormir. Me recosté sobre este yoga mat. Junto a mi mujer, que ya estaba en la cama. Cama no. Estábamos durmiendo en el piso. Aterrados por estos bedbugs. Y de repente me quedé dormido. Con mucha tristeza. Mucha tristeza. Mucha tristeza. Me quedé dormido. Al día siguiente desperté. Desperté. Y me pasó algo muy curioso. Y es el motivo de este video. Tenía una baba enorme. Una baba. Recuerdo la baba. Tenía una baba. Una baba que mojaba la cuarta parte de la almohada. Una cochinada. Parecía que hubiera vomitado. Y era baba. Era solamente baba. Lo que más me sorprendió es que lloraba mucho. Me desperté llorándolo. Lloraba mucho, loco. Y trataba de ocultárselo a mí. A mi esposa, obviamente. Que no se ira cuenta. ¿Por qué razón para llorar en ese momento? Es que hay golpes tan fuertes, loco. Hay golpes tan fuertes. Y ese 2-1 había sido una estocada. Estocada por... No tanto por... Sí, perder. La impotencia de no poder hacer nada después del gol de Vidal. No había nada que hacer. Despertar llorando, loco. No tengo el registro de la noche. Si lloré durante la noche. No lo sé. Pero desperté llorando, loco. Lloraba, lloraba. De impotencia. De impotencia de... De no poder hacer nada, loco. De no poder hacer nada. De no poder decirle a Guerrero, loco, Guerrero. Acá está la pelota, Patía. Rómpele el culo a Bravo. No podía hacer eso. Porque en ese momento quieres tú, ir tú, tú. Meterte a la cancha y ponerle la pelota. Loco, Patía, Patía, Patía. Rompe la red. Este es el clásico de Sudamérica, loco. Rompe la red. 2-2. No era posible, loco. Habíamos perdido el partido. Aparte con Chile, nuestro rival por antonomasia. Un partido diferente, ojo. Un partido especial. Un partido que tiene el nivel de un... Traspolando, por supuesto. Bajando al nivel de clubes. Es un River Boca, es un Boca River. Es un Rojo Racing. Es un clásico de verdad. He llorado muchos partidos. De niño lloré mucho. Lloré mucho. Los niños lloramos. Cuando somos niños. Pero llorar de adulto, loco. Tengo 54. ¿Qué edad tenía en aquel entonces? Tenía 50 años. 49, 50 años. Tenía 50 años. Llorar de adulto, men. Cuando ya eres un tipo grande. Cuando ya tienes la vida casi resuelta. Pero ese es el fútbol, men. Ese es el fútbol. Ese es lo que nos reúne, loco. Lo que hace es que los ecuatorianos se reúnan por ver a su selección. Los mexicanos que la adoran. Los venezolanos que la están encontrando. Los venezolanos no son más que todo peloteros. No son futboleros. Los brasileros, loco. No hay nada como tu selección, loco. Es que es una cosa espectacular. Ese es el partido que más lloré en mi vida, loco. Y nunca más volví a llorar por un partido. Y no recuerdo haber llorado de adulto de esa manera. He sentido rabia. He sentido indignación. Frustración. He sentido cosas muy, muy feas. Pero llorar. Llorar por una derrota. Chile-Perú 2-1. Eliminatorias Rusia 2018. Luego la historia nos traería más de una sorpresa. Gracias a Dios. Debe haber un Dios ahí arriba. Que de hecho existe. Y ese día. O más adelante. Ese Dios vistió la bicolor, loco. Parece mentira. Y ahora se viene Qatar. Qatar 2022. Qatar 2022. Qatar 2022. Perú tiene un equipo al nivel de la Liga Mexicana. Ojo, eh. Perú no se confundan. Perú no tiene mucho. Perú tiene equipo. A nivel de la Liga Mexicana. Esa es la selección peruana. Perú no tiene más. Yo soy Miguel desde South Beach, Florida. El partido que más choré en mi vida. Comenta el tuyo, men. Comenta el tuyo. ¿Cuál fue el partido? Tu selección, loco. Tu selección. Tu eres paraguayo. Tu eres uruguayo. Tu eres argentino. ¿De dónde eres, loco? Chileno, men. Chileno, men. Me ven mucho en Chile. ¿Cuál fue el partido? Quítate. Quítate. Quítate la arrogancia. Quítate el orgullo, men. ¿Cuál fue el partido que más lloraste? ¿Lloraste de algún partido, loco? Descríbelo abajo. Mira, yo me estoy animando. Yo me estoy animando a compartir esto con ustedes. Mira, tu selección boliviana, loco. Ustedes que las van a tener que pelear ahora. Van a tener que hacerse fuertes en el Chile Suazo. Si no, no le veo muchas opciones a Bolivia. ¿Cuál fue el partido que más lloraste, loco? O el único partido que lloraste de adulto. Como me pasó a mí. Un solo. Un solo partido. Un solo partido. Lo lloré hasta el día siguiente, loco. Hasta el día siguiente. Y hasta el día de hoy... Me duele, loco. Hasta el día de hoy me duele ese partido. Ese gol de Vidal... Me destrozó el gobo, men. Me lo destrozó completamente. Ahora sí me despido. Desde South Beach, Florida. Yo soy Miguel. Para mí, Oscars. Ya regreso con otro video. Adiós. Chau, chau.